Seguimos, seguimos, déjala ver ¿Hace el seguito de las mujeres? No, la están comiendo ya, creo Su cariño para mí Es mi amor Es que soy un rincón Mi mucho cansador Es tan cansado, tan cansado de sufrir Muchas veces no estoy a lo que pedí Estas palabras que me llaman de mí Porque no, no hay sol que me aguda No, no hay sol que me aguda No, no hay sol que me aguda En mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!